Marcial, ¿hasta el momento de qué departamento ya están aquí presentes? Contesta nacional contra la política de entrega, de saqueo y de persecución del gobierno Descartes por la reforma agraria y por un gobierno patriótico y soberano o convoca esta marcha nuevamente la Federación Nacional Campesina. Usted me comentaba ya que este es un pedido de hace 23 años que si bien tienen algunas conquistas, estos puntos son los que todavía no son atendidos por parte del gobierno. Sí, por un lado la necesidad de la reforma agraria en nuestro país, es una cuestión cada vez más vigente en nuestro país porque los sucesivos gobiernos nunca han desarrollado una política de reforma agraria. Oye, profundizaña en el Estado de Puebla, el latifundio en poca mano, actualmente 600 latifundistas, ahora con más de 12 millones de hectáreas de latifundio, más de 300 mil campesinos sin tierra hoy en el Estado de Puebla. Oye, creo que en este momento, por ejemplo, esa tierra robada en la época de la dictadura de Estronel, alrededor de 8 millones de hectáreas, pero antes ya recuperamos como país ya distribuido a Yaipurú para la reforma agraria, más de 600 mil familias y catuñas asentadas o producidas en una materia prima industrializable y sobre todo alimento para la población paraguaya, PAP política, latimosamente, con el gobierno de Cártel, de más en peor ya, ajá, porque cada vez más, oñez fortalece, ojo, latifundio y el modelo de producción agroimportadora o destruir aña de Cáhu, o envenenar aña de comunidades y sobre toda la cosa, o eliminar, ojo, rubro de consumo nacional. Usted me decía también que hay otros sectores que se van a ir uniendo a la causa sobre Eusebio Ayala y otros puntos, ahora sí nos menciona. Sí, organizaciones integrantes del Congreso Democrático del Pueblo, con ellos, las 8 de la mañana, otra civita a la marcha campesina en el viaducto de General Santos, Javií, en la esquina de General Aquino y Petirossi, grupo Oñacoparagua y Repuire, organizaciones deña Moseque, Monsanto y otras organizaciones de la ciudad, Oñezumá, esta convocatoria, y está presente, acompañando esta 23 marchas del campesinado pobre.